Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Mucho bien? Ya me terminé de desayunar. Mi desayunito, me pinté las uñitas ayer, me vino la manicurista, manicurista. Quiero para empezar agradecerles todo lo que me han dicho. De hermoso. O sea, para mí vivir la vida, para no hacer algo para otros, o sea, no tiene sentido. Yo no me la puedo imaginar. O sea, no me puedo imaginar vivir una vida en donde yo no haga nada para nadie. Como vivir solo para mí, hacerme solo bien a mí, o sea, no lo puedo entender. No me significa nada, o sea, no puedo, no puedo. Necesito hacer algo por otras personas. Porque sé que las otras personas son yo, ¿ok? Y yo agradezco muchísimo todo lo que ustedes me han dicho. De que no me vaya, de que me quieren ver, de que por favor, que yo las ayudo en esto, en otro, en otro. Y yo, por supuesto, con todo el gusto del mundo, como lo hago siempre, acá estoy y no voy a irme. Y aparte fue una cosa muy cómica porque dije eso y empezó a subir las vistas. Entonces es un mensaje divino. Más allá de ustedes es un mensaje de Dios. No, no, seguí, seguí. O sea, lo que está pasando es que a mí me tienen bloqueada. ¿Entienden? O sea, a mí, a mí me bloquearon. Me han bloqueado Facebook. Yo no sé. Me ha hecho algo todo. Facebook dice todo. Me han como bloqueado al punto de que nadie recibe ninguna, ninguna notificación de mí. De nada. De que yo estoy, de nada, 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 absolutamente nada. Ustedes no saben. Y como yo voy cambiando de país y de horario, no pueden seguirme porque yo me voy a otro horario. O sea, por ejemplo, antes estaba en Turquía, ¿verdad? Yo estaba en Turquía. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Acá en la INE es otro horario que Turquía. Son como cuatro horas de diferencia. Y después, cuando estaba en México, estaba a completo otro horario. Cuando yo estoy en México, sí me ven más gente porque ese horario es como que me ven más gente de esos países. Pero, por ejemplo, en España, en España no me pueden ver tampoco porque estamos a una gran cantidad de diferencia horaria. ¿Sí me entienden? Yo lo entiendo eso. Entonces, cuando yo hago un video y dejo de hacerlo un par de días, lo ven más personas. Yo les dije que yo trabajo para mil personas. Fíjense que si son 144.000 personas elegidas, y creo que con 1.400 super high conscious, o sea, que la conscious esté super alta, ya hacemos el truete, ya hacemos el movimiento. Yo quiero trabajar para mil personas. No sé, estoy perfecta con trabajar para mil personas. Me encanta, me parece un número genial. Una vez se dice, oye, solamente te ves mil personas. Claro, antes me veían 5.000, 10.000 no importa. Pero no estaba yo en este nivel de conciencia antes. Yo no tenía este nivel. Yo tenía un nivel de conciencia más bajo que este. Entonces, en ese momento podía atraer a más gente. Y más gente me podía ver. Porque mi nivel de conciencia estaba a la altura de ellos. Estábamos igual. Pero mi nivel de conciencia ha subido. Y ahora, en este lugar donde yo estoy, hay menos gente. Ese es el punto, ¿me entiendes? Pues a mí no me molesta que me vean menos. Pero yo sí veo todo como una señal divina. Si Dios no quiere que yo haga esto, me lo va a sacar todo. Pero, en realidad, ya estoy como captando muchas cosas. Gracias a estar en este retiro, encerrada por tres veces. Haciendo tanta meditación, tanta yoga, tanto esto. O sea, yo lo que estoy aprendiendo... Es que... Lo primero es que yo tengo que tolerar la presión que implica hacer negocios con la gente. Tengo que soportar. O sea, si tengo que ir a juicio con todo el mundo, tengo que ir a juicio con todo el mundo. Por ejemplo, hay una tipa que me debe plata, ¿no? Entonces, fueron a juicio. Fue Maricarmen, que es mi apoderada en México. Fueron ante los juzgados. Firmaron todo un montón de cosas. Todo muy bien, todo muy genial. Y la tipa no ocurre. No cumple, o sea, no cumple con el juez. No le manda lo que tenía que mandar. Entonces, ella puede ir a la cárcel o pagar un dinero por no haber hecho lo que tenía que hacer. Entonces, pero ¿hasta dónde llegan estos diablos? Pero yo no hablo de ella. Hablo del diablo que está dentro de ella. El diablo que está dentro de ella. ¿Hasta dónde va a llegar? El arquitecto continuamente manipulando. 24, 24, 7. Si 10 días hace las cosas bien, después empieza a hacer todo mal y te empieza a tirar el paquete a vos y empieza a joder. Y es una cosa que decís, pero ¿hasta dónde tengo que seguir soportando a este diablo? Este demonio que está dentro de este tipo. ¿Hasta cuándo me lo tengo que aguantar? Entonces, ahí ya tengo que hablar con el abogado de Estados Unidos. Ya tengo un abogado en Estados Unidos. El otro, el hijo de perra ese español, como se llama ese tipo de higo, de higo, mi nombre mejor, Alejandro Arguilla, ese desapareció completo. Le estoy haciendo un juicio penal, le estoy haciendo una denuncia penal y ya tuve que pagar a ese abogado para que le hagamos la denuncia penal. O sea, estoy rodeada de ladrones y de gente que tiene demonios adentro porque yo tengo luz y me la quiere quitar. Simple y total. En este momento, el que tenga 3 dólares se la van a querer quitar. El que tenga luz se la van a querer chupar. Es así. Yo creo que de los liches estoy aprendiendo mucho. Estas liches terapias que hice. O sea, de estos animalitos que me están curando el seno, ¿no? Para empezar, no lo maté. Y sentí algo, de verdad. No quería que se murieran esos liches. O sea, me sentía muy mal. Digo, estos me están ayudando y yo no los voy a matar. Entonces los mandamos al río Ganges, a los liches. Después, este... Me voy a concentrar, por favor, porque me estoy desconcentrando. Bueno, estaba tratando de decir un montón de cosas súper importantes y me estoy desconcentrando. Si no es el grito, soy yo la que me estoy desconcentrando. Bueno, o sea, yo entendí. Liliana, te tenés que bancar esto. Te lo tenés que bancar. Porque al fin y al cabo me va súper bien en mil cosas a mí. Me va súper bien. O sea, Dios me ama. No puedo dudarlo. Me ama. Aparte que cuando hago las meditaciones, me lo dice, te amo. Te amo. Él me ayuda en todo. Me protege todo el tiempo. O sea, estoy protegida, cuidada, ayudada. Con un montón de cosas positivas pasándome a mí todo el tiempo. Yo adoro a Dios y tengo que trabajar para Él. Y me siento culpable si no lo hago. O sea, me siento culpable. Digo, ¿cómo? Que todo lo que yo estudie, todo lo que yo sé, todo me lo voy a guardar para mí. Obviamente que una persona que está al lado mío haciendo su trabajo, pagando, pagando, porque está poniendo algo también, no solo recibiendo, va a tener más beneficios que alguien que solo me ve así. Pero hay gente que ha tenido beneficios. Yo tengo una paciente, una paciente, una seguidora, que ¿saben lo que le está pasando? A ella, ella es Asperger y ya sabes quién sos. Ella, lo que le está pasando es que como nunca me pagó nada, nunca me compró nada, nunca dio nada económicamente, ahora está canalizando para mí todo el día y le dan unas arandas que la pobre tipa se tiene que clavar todo a la gente que me tiene de mala onda a mí, primero pasa por ella. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la están utilizando para limpiarme y para protejarme a mí. Así que no puede, al fin y al cabo, no puede solo recibir, le están haciendo que también esté dando, ¿me entienden? Bueno, esa es la primera. Liliana te la tenés que bancar, o sea, te tenés que aguantar estar en juicio con todo el mundo, porque en el momento que vos tenés una economía mejor, siempre vas a estar en juicios con gente. O sea, me acuerdo que mi papá siempre tenía juicios y yo pensaba, qué tortura, no quiero tener juicios, no quiero estar con abogados, no quiero vivir esa vida, pero la verdad es que ahora ya me da lo mismo. Tengo juicios en Argentina, tengo juicios acá, juicios allá, juicios allá, o sea, pero ¿cuál es el pensamiento? El pensamiento es, bueno, sí, pero tengo la plata para pagarlo, tengo la plata para pagar los juicios, tengo la plata para pagar, porque se me rompió un árbol, se me cayó una rama de un árbol en mi casa, entonces, pero yo tengo la plata para poder arreglar ese árbol, por ejemplo, tengo que pintar en Argentina mi propiedad, pero tengo la plata para pagarlo para poder pintar esa propiedad. Eso, eso, eso que me da Dios, eso se llama prosperidad, y la prosperidad que yo tengo es mejor que ser prisionario, porque yo soy libre, libre, yo soy millonaria de tiempo, yo puedo usar mi tiempo como quiera, como yo lo deseo, como yo lo deseo, y eso es guau, o sea, ¿qué mal le puedo pedir a Dios que esto? Eso es una. Después la otra parte que pienso en el tema del amor es que lamentablemente yo creo que yo ya lo que quiero es un alma, ya no quiero un ser humano, yo no creo que yo esté queriendo un cuerpo ya, eso es lo que pasa, como que si el cuerpo es como que ya me da igual, o sea, como un cuerpo, un ser que venga con un cuerpo, como que no me importa, algo así sería. Algo así. Ese es el tema. Y la verdad es que yo solamente veo en la India, en la India, son los únicos hombres que yo veo que tienen la capacidad energética de poder llegar al tipo de conexión que yo quiero, o que tengo que, por ejemplo, telepático. Yo tengo telepatía con un montón de personas acá en la India, y solamente un hombre no entiende lo que es todo, lo que es energía, pero son muy puros. Ustedes no saben la cantidad de hombres que no tienen sexo en la India, o sea, que están años sin tener sexo, cinco, seis años sin tener sexo. O sea, es impresionante, les juro. Porque ellos hacen mucho trabajo para no vivir desde el cuerpo, para no vivir desde el cuerpo, para poder vivir desde el alma. Hacen ayunos, hacen rezos, hacen todo. Yo lo veo como muy... Tienen muchísimo control sobre su cuerpo. Bueno. Esa es otra. Y siento que yo lo que quiero es el amor de Dios. Y el amor de Dios, canalizado por un hombre, o sea, tiene que estar puro el tipo. Muy puro y muy avanzado para poder canalizar ese amor. Y lo he sentido a veces, que lo han sentido y yo lo sentía, pero era el amor de Dios. Mejor directo voy para Dios. Ya estoy empezando a entender a las monjas que se casaban con Jesucristo. O sea, digo, guau. Cuando veo parejas, todas me dan depresión, la verdad. Casi todas las parejas me dan tristeza y depresión. Disculpa. Me dan depresión. Especialmente las que tienen más de 45 años, 50. Es como que digo, qué deprimente. O sea, no sé. Me deprimen. Me deprimen esas parejas. Son como... Están como acostumbrados. Así como... ¿Cómo decirte? Como acostumbrados. Y como aguantándose. Aguantándose. O sea, no, no, por favor. No, Dios. No, gracias, gracias. De que se desee de eso. Gracias, Dios mío. Gracias, por favor. O sea, no. No, no, no. Después, el tema familia. Yo sé que la familia es literalmente una mentira. Es un... Es como un holograma. Es como un karma. Es como una cosa así. Una mentira. Bueno, mira, yo voy a ser tu mamá. Yo voy a ser tu papá. Yo voy a ser tu hijo. Pero en realidad todos somos almas. No hay nada de verdadero. Entonces, las personas muy apegadas a las familias tienen mucho problema para crecer espiritualmente porque están apegados al cuerpo, a la historia esa, a la historieta chiquita esta que vivís en esta historia. O sea, resulta que vos sos mi mamá. Resulta que vos sos mi papá. Resulta que vos sos mi hijo. O sea, cuando vas desidentificándote para poder ser un alma realmente, para que vos seas un alma, te vas desidentificando para ser un alma, no estás identificado con eso. O sea, yo me pregunto, ¿no? O sea, yo no podría trabajar como antes, en un consultorio sentada ahí, viendo pacientes. Ayer hablé con un paciente mío, un ex paciente mío, que lo quiero mucho, mucho, a él lo quiero mucho. Y me habló para decirme que quería consultar algo conmigo. Y pensé, o sea, yo no soy esa que él conoció, yo no podría hacer eso más. No lo podría saber. De verdad que no, no podría. No me interesaría. O sea, sería una pérdida de tiempo para mí. O sea, eso de ver a una persona una vez por semana no jura a nadie. Por eso está todo el mundo estupidizado, más estúpido que nunca, porque se creen que con qué hacen un cursito de biodecodificación. Un cursito de... Van y hacen esa cosa familiar todo el día, 24 horas al día, de las constelaciones familiares, que yo, que lo juro, digo, no, déjame de joderme. O sea, no paran con eso. Y va que el coso acá, sí, que la mierda de acá, que allá, que el otro te dice si esta es tu llama gemela, que se muere. Ya no se puede. O sea, no, está imposible. Cuando en realidad vos tenés que crear tu mente con tu mente tu realidad. Pero para eso vos tenés que limpiar tu cuerpo, tenés que tener tu cuerpo sano, tenés que tener nada de bloqueos, tenés que tener tu mente súper fuerte, tenés que dejar que los pensamientos positivos entren a vos, tenés que poder permutar tus emociones, tenés que poder permutar tus creencias, tenés que estar sabiendo cómo sos, cómo estás, tenés que tener awareness, estar despierto todo el día, mirarte al espejo, tenés que tener un nivel de autoconocimiento que te requiere mucha parte del día. O sea, yo creo que estoy, yo estoy todo el día, o sea, todo el día en crecimiento, no, casi parece que estuviera en una escuela celeste yo. Yo estoy todo el día, o sea, desde la mañana, que los rezos, que yoga, que meditación, que las letras hebreas, que, que tengo que aprender de aquí, pero cómo voy a manejar esto, a ver, qué estoy aprendiendo, qué tengo que hacer diferente, todo el día resonando, mi, 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 estoy razonando todo el tiempo, sintiendo, viendo qué siento, a ver, a ver qué tendría que hacer acá, qué no, qué esto, qué no. Es, es, navidad. Yo vivo desde el alma, vivo desde el alma, en esta tercera D, manejo todo lo que es material, pero desde un lugar muy etéreo, la verdad. Muy, pero muy etéreo. bueno, qué más les iba a decir, ustedes tienen que elegir, en dónde se van a quedar, se van a quedar, en la parte, de que van a co-crear algo bueno, o van a estar co-creando algo malo, ya hay guerra, en Israel van a vivir una guerra terrible, terrible. Y ya ahora, ya se metió Irán, y a mí me da pena, porque yo tengo a mi prima, a mi sobrina, que la amo y todo, pero bien, me va a decir algo, o sea, para mí, esto que hizo ese rabino de acá, me significó algo. O sea, yo digo, los judíos, no están, no están, haciendo lo que tienen que hacer, no están, porque vivir en la paranoia total, y el maltratar a tu propia gente, y despreciar, y estar, sos de mi gente, no sos de mi gente, sos de qué, esto, lo otro, o sea, todo eso, no es espiritualidad, no es el amor de Dios, porque Dios no discrimina, no discrimina. Creo que lo del chosen one, de los elegidos, ya creo que se quedó viejo este asunto. O sea, vivimos en el mundo de los charlatanes, donde todo el mundo tiene algo para decir, no te quedas en el lado. Y diré, ¿y este de dónde salió? ¿Qué estudio este que está hablando de todo esto? ¿Qué es este? ¿Este psicólogo? ¿Qué es este? ¿Quién es este tipo? ¿Qué hace? ¿Qué habla? Bueno, todo esto para mí son trampas de las fuerzas del mar. Y el que se cree muy maestro, el que se cree muy maestro en esta época, es porque no está evolucionando. Porque cada vez, para poder llegar a la unión, entre todos, nos vamos a tener que ir bajando de los caballos, bajando, 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 hasta que entendamos que somos todos uno, hasta que lo podamos comprender, que somos solamente todos uno, y que lo que te pasa a vos, me pasa a mí, y viceversa. Pero mientras tanto, hay que poner un balance en todo, porque siempre hay un grupo que está pagando por todos los otros. O sea, como que unos se arrascan, y los otros trabajan como burros, tienen que andar pagando por los que se arrascan, unos hacen su trabajo espiritual todo el día, y el otro no hace nada, y tenés que estar pagando por ellos, mientras están tomando y fumando. O sea, como somos todos uno, estamos pagando todos por todo lo que hacemos como unidad. Por eso tenés que divorciarte un poco de eso, para poder ir subiendo, y ser parte de la masa crítica, para cortar esta payasada que estamos viviendo. Pero para ser la masa crítica, tenés que salirte de la Matrix, tenés que salirte del sistema, y ese sistema está incluido a la familia. Que esto, que vos tenés que hacer esto, que la familia, si esto es todo pasajero, esto termina rápido, esto es una pasajera. Miren, la muerte no existe, y solamente lo único que haces, es que pasas a otra dimensión, y va. Y mientras tanto, también tenés que poder disfrutar de esto. Y esto, lo que más tiene para disfrutar, no es el ser humano, porque el ser humano está súper no disfrutable, o sea, cada vez peor desde el COVID. Y por eso yo estoy, cada vez me ven menos, porque a mí me han vedado, porque saben perfectamente bien, que yo voy a despertar la conciencia. Ellos los tienen a todos, ya los tienen vistos. Entonces todos los que te van a despertar la conciencia, a todos nosotros nos van quitando espacio, para que nadie nos vea, para que nos despertemos, para que ustedes estén dormidos. Entonces los cómicos, están, le va bárbaro, está bien, a mí me gustan los cómicos. Me hace reír, pero no me parece que puede ser más importante un astrólogo, un tarotista, o un cómico, que una persona que te va a despertar tu conciencia. No puede ser. Eso. Pero en cuanto sienten, yo creo que es como, en cuanto se siente una vibración, de a mí no me importa recibir nada, yo solo voy a dar esto, parece que, parece como que te encierran, porque, o no, este tiene corazón, este corazón, este corazón, está vibrando, esto vibra, esto tiene amor, esto tiene amor, esto hay que guardarlo, porque el amor no lo queremos en la humanidad, queremos cero amor, queremos toda gente que no ame nada, queremos gente que esté todo tipo robot, ya hay muchos lugares de robot, hay una escuela en la India como tienen una nuestra robot, hay restaurantes en donde vas y te atienden unos robots japoneses, japoneses, o sea, y tenés a los zúpergers, que los que están medio malditos, como, como por ejemplo Bill Gates, o sea, que se les mete algo adentro, esos están, esos están, allá lo vi en mi ley, mi video está pésimo, lo veo, pero mal, pobrecito, la verdad, o sea, te juro, el tipo, porque es frío, él es frío, es frío, o sea, y él puede aguantar todos esos golpes, pero, y está, y no se va a dar por vencido, ese tipo, no se va a dar por vencido, y va a mejorar la economía de la Argentina, lo va a hacer, lo va a hacer, pero le están dando tantos golpes, y el tipo está tanta histeria, que lo estoy viendo medio amarillo, se le está atacando mucho el hígado, ¿entendés? Y ese es el problema que yo les decía, ¿por qué yo no hice, no seguí luchando, y luchando, y luchando? Porque me va a enfermar, o sea, de tanta estupidez todo el día. O sea, si es como que, tenés que divorciarte de esta realidad, crear la tuya, que vibre alto, y poder encontrarte con otros que vibren igual, pero eso está vedado, pero eso está vedado, te vedan, te vedan la unión con gente como vos, por eso está difícil lo de las llamas gemelas y todo, te la vedan, está vedado eso, porque donde va a haber amor, lo van a tratar de destruir, donde va a haber amor, van a estar todo, todo tratando de destruir. se les necesita mi ley en todos lados, pero mi ley, en el futuro van a ser, va a dirigir, esto va a estar dirigido por la inteligencia artificial, o sea, para que sea justo, ¿me entienden? para que sea justo, todo va a estar en controlado, yo no quiero vivir ahí, esa mierda, no quiero, por eso tenés que tener un espacio verde, ahí donde, tenés que ver cómo vas a hacerlo, o sea, te vas a, yo tengo todo organizado para el 2030, estar en mi comunidad, o sea, tengo tiempo todavía, pero ese va a ser mi objetivo, no, no pienso vivir en ese sistema horrible, o sea, yo no quiero vivir ahí. Hola María, no me interesa, no me interesa vivir en ese sistema, de robots, el que quiera ser, y los neurotípicos son los que más van a caer ahí, los neurodivergentes no, pero los neurotípicos sí van a caer ahí, los Asperger, que no se decratan, que no salieron del closet, esos pueden caer, pero no caen desde adentro de su corazón, caen desde afuera, solamente para poder ser parte de, pero en realidad se van a dar cuenta que eso no es verdad, porque el Asperger tiene intuición, y sabe y siente, cuando algo sí, cuando algo no, ¿ok? Pero en realidad los neurotípicos son los que van a caer en ese juego, en el juego de la vida robótica, donde la inteligencia artificial los va a reemplazar, y ellos se van a rascar la argolla, sentados en su casa, viendo videojuegos, mientras le dan alguna plata mensual, los gobiernos, y ya está, entonces de ahí ya no existís, viniste y salte, tenés una vibración de mierda, sos un esclavo, entonces las fuerzas del mal ganaron, porque no vas a hacer nada, vas a decir, un inútil, el ser humano que vino a no hacer nada, o sea, a no trabajar, trabajarás con el sudor de tu frente, ¿qué sudor va a ser ese? sudor de tu gordura, van a estar todos gordos, como sapos, sentados, viendo computación, créanme que no van a estar creciendo espiritualmente, porque se van a transformar en recibidores, yo no aceptara ese dinero, por ejemplo, no lo aceptara, no aceptara, ni siquiera estoy pensando en jubilaciones, ni nada de eso, yo no quiero nada, no quiero recibir ninguna plata de ningún gobierno, no me interesa ni ganar la lotería, ni nada de esas cosas, esas cosas no son verdaderas, no me interesan, son del satán y no me interesa, no me interesa nada que sea ganado por las malas, pero bueno, si estás de ese lado, te vas a meter ahí, con todos los robots, vas a vivir tu vida robótica con una vibración cero, y si estás de este lado, vas a tener que juntarte con gente que vibre, vas a tener que juntar, y para eso primero tenés que vibrar vos, yo por ejemplo pienso, yo formé un grupo hace 6, 7 años, 6 años, un grupo mesiánico, donde, bueno, todos están en crisis permanente, porque tienen que crecer y siempre estar mirándose más y más, ellos y yo, todo el tiempo más y más mirarse, y a ver, estoy actuando por ego, ¿por qué estoy actuando? o sea, esto es para mi bienestar, esto es para el bienestar de ellos, ¿por qué estoy haciendo esto? te vas cuestionando todo, ¿por qué lo haces? ¿por qué lo haces? ¿por qué lo haces? todo eso es muy peligroso, peligroso, perdón, es muy sofriente, o sea, te hace, te ponen posiciones pesadísimas, pero yo sé que el día de mañana ese grupo va a poder estar en una comunidad, y no nos va a poder romper y no nos va a poder romper ningún demonio, porque ya sabemos convivir, ya sabemos amarnos, ya sabemos, y si no es amarnos, sabemos respetarnos, sabemos, este, ¿cómo decirles? no cagarnos mutuamente, sabemos vivir como unidad, como unidad, entonces eso, eso, ¿qué país? yo creo que India, 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 son más solidarios los hindúes, como yo le decía ayer, lo mejor del mundo es ser el vecino de un hindú, porque siempre te va a ayudar en todo, o sea, la India, estoy tratando de ver si puedo comprar un terreno en la India, pero no sé, como que parece que no me lo quieren, no me quieren vender nada, no quieren que venga, no sé, sí quieren, pero no sé, yo tengo fe en la India, en algo, o sea, tengo fe en la India, Israel va a tener que vivir muchas muy jodidas ahora, va a pasar, los israelíes van a vivir una cosa muy jodida, muy triste, muy fea, hasta que lleguen a volverse humildes, hasta que puedan de verdad estar todos unidos, y dejar, y aparte, unirse con los demás también, o sea, no, yo soy judío, vos no, no, estamos todos juntos, todos juntos, todos juntos tenemos que sacar esto adelante, pero mientras no se pueda, juntate con la gente que está en la vibración alta, sí, recomiendo la India, aunque pasó lo que pasó en la pandemia, esa pandemia fue un desastre en todos lados, y la realidad es que, es que fue un experimento que yo creo que fracasó, y la India quedó mucho mejor después de ahí, o sea, la India ha mejorado terriblemente, yo he venido a este lugar hace ocho años, yo veo algo, un cambio diferente, yo veo que la gente están como de más nivel, tienen más nivel, pero la gente es más buena, es más buena, es más pura, no más buena, más pura, tiene más pureza, también hay psicópatas, también hay narcisistas, también hay desgraciados, también tenemos los hindúes que son musulmanes, y esos están más complicados, también tenemos los hindúes, hindúes que están, o sea, yo lo único que sé, es que con un hindú, un hindú vibra más alto, yo nunca me dormí con un hindú, nunca hablé con un hindú, y me quería ir a dormir, o sea, me estaban cansando, que me dormía, nunca me sentí drenada, por un hindú, o sea, me sentí que no me puedo entender con ellos, o que están esperando algo de mí, que yo puedo darles, o lo que fuera, pero siempre me, siempre estoy como, levantada energéticamente, o sea, no me están chupando la parte, porque ellos están entrenados, a no solo recibir, sino también a dar, ¿entienden? bueno, mañana seguimos la charlita, besitos.